Cuba Información Cuba celebra el 60 aniversario del triunfo de la revolución justo en la culminación de un largo proceso de democracia participativa inédito en el mundo. El debate popular durante tres meses de cerca de 9 millones de cubanas y cubanos de un total de 11,2 acerca de la nueva constitución en 133.000 asambleas de base generó 760 cambios a la propuesta inicial en un 60% de sus artículos. También participaron miles de residentes en el exterior, siendo la primera vez que la inmigración cubana es parte de un proceso como este. No es el primer debate democrático participativo en los últimos años. Entre 2010 y 2011, el Programa Integral de Cambios Económicos, los llamados lineamientos de la política económica y social, fue discutido en 163.000 asambleas. Nadie impuso un paquetazo económico en Cuba sin previo aviso y las reformas llegaron con un amplísimo nivel de consenso popular. En 2016, la población discutió el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, es decir, la hoja de ruta de desarrollo para el país. Y por si alguien tuviera alguna duda, la propuesta final modificada de la nueva constitución pasará de nuevo al pueblo, que votará en referéndum el próximo 24 de febrero. Los grandes emporios mediáticos nos han pintado durante años una Cuba gris con un pueblo callado y sumiso y un gobierno omnipotente de decisiones inconsultas. ¿Será que por fin en Cuba han hecho caso a los medios internacionales? ¿O sencillamente que lo que estos llaman democracia no es sino un sucedáneo grotesco, una pantomima de participación en la que, al final, las grandes empresas y los bancos lo deciden casi todo? Porque si lo de Cuba es una dictadura, ¿qué dictadura más democrática? Gracias.